Tengo mucha pasión y cariño por toda la comunidad latina y el estado de Oklahoma. En los últimos 20 años, él se ha preocupado no solo por defender a la comunidad como abogado, sino de apoyar proyectos que benefician a nuestra comunidad, a nuestras familias y a nuestros hijos. Seamos líderes en proyectos que mejoren nuestra calidad de vida. Apoyemos lo nuestro. Michael Brooks Jiménez, el abogado de la comunidad.